Palomita Blanca Que vuelas bonito Abriendo tus alas Por la cordillera Vuelas tan alegre Lejos de tu nido Has dejado mi alma Llega de tristeza Yo te he conocido Palomita Blanca Cuando te encontrabas Muy abandonada Te di mi cariño Puro y verdadero Te entregué mis brazos Para tu consuelo No dejes que el viento Te lleve tan lejos Vuelve Palomita A tu nido No dejes que el viento Te lleve tan lejos Aquí yo espero Aquí yo espero Que regreses pronto Con el sol que llega En cada mañana Recuerda pues Palomita Recuerda pues Palomita Que otro nido Yo formaré Así como te he amado Así lo mismo Te olvidaré Recuerda pues Palomita Que otro nido Yo formaré Así como te he amado Así lo mismo Como te olvidaré Vamos con ese acordeón Fabián Molina Hoy es cuando Que lindo muchachos ¡Gracias!